Música Hoy se realizó el cierre del curso de combate de incendios forestales de bosques y campos al personal de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Entre Ríos. Música Uno de los temas que abordamos es en sí la dinámica del incendio forestal, después el trabajo en tierra de los combatientes y lo que es la seguridad en el traslado, tanto cuando estamos utilizando una heli base o cuando estamos usando un helipunto en un lugar remoto de cualquier parte del país, donde dejan a los combatientes o extraen a los combatientes después de una jornada de trabajo y es muy importante que ellos sepan qué capacitación tiene el combatiente y dónde tienen que fortalecer las medidas de seguridad. Música Particularmente en el Servicio de Aviación de Prefectura, hace mucho tiempo que realizamos la tarea de extinción de incendios con el equipo helitransportado, el helivalde Bambi Bucket, pero tenemos ahora la posibilidad de participar en esta capacitación que nos da un marco referencial más grande en una zona en la que tenemos algo de experiencia, nuestro ámbito es mayormente marítimo y fluvial y en la instancia de combate forestal tenemos la suerte de tener instructores de la brigada forestal. Con esto lo que vamos a lograr es no sólo, digamos, tener conocimientos de un área que no es por ahí la más habitual de operación nuestra, sino que además tenemos el know-how de cómo es técnicamente la operatoria y la interacción con los bomberos y las brigadas de tierra. Música Fue canalizada la invitación a través de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, estamos sufriendo, como es de conocimiento, fuegos constantemente en nuestro territorio y debemos aportar la mayor colaboración posible. En principio estamos haciendo traslado de brigadistas con las dos aeronaves que poseemos, pero esto ya va a ser algo mucho más completo, que no viene a redondear todo eso. Estaba faltando en la habilitación aeronáutica nosotros los pilotos tener esta capacitación que nos vino de manera ideal y bueno, uno asimila todos los conocimientos de otra manera mucho más práctica viendo que los profesores están muy empapados en su mate. Y nada, muy agradecidos desde ya a todos, desde el primer momento por la invitación y por la forma que somos tratados. Música Fue un curso en el cual pudimos intercambiar experiencias, se pudo tomar conocimiento del combate de incendios como lo realizan ellos, como podemos hacer el traslado de los distintos brigadistas al lugar del hecho. Y bueno, fue algo muy enriquecedor para nuestra institución, como para ellos. Música 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 Música